Descensos en las plazas europeas del 0,25% de media y el IBEX 35 ha conseguido cerrar con alzas. Se ha notado eso sí un insignificante 0,02% y mañana partirá desde los 10.477 puntos. Ha terminado muy lejos de los mínimos de una sesión en la que se han llegado a ver descensos de en torno al 1,3% de media en las principales plazas europeas. Y esto, para el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, es una buena señal porque indica que cuando al mercado se le deja tranquilo, es decir, cuando las noticias que llegan desde Ucrania no son tan tensas, el IBEX 35 siempre prefiere optar por las subidas que por las caídas. En su opinión, ahora mismo ha marcado mínimos crecientes con una resistencia horizontal en los 10.537 puntos y dice que si el índice es capaz de superar este nivel en el muy corto plazo, esos repetimos 10.535 puntos, lo más normal es que se vaya de manera rápida hacia sus máximos anuales situados, recordamos, en los 10.705 puntos. Además de la crisis de Ucrania, que como decimos es el principal catalizador en los mercados en los últimos meses, lo cierto es que esta semana hay otra cita importante, es la reunión del Banco Central Europeo en la que no se esperan cambios en los tipos, tampoco medidas para controlar esa baja inflación que para muchos es deflación porque el equipo de Mario Draghi, dicen los expertos, podría esperar a que se celebren las elecciones europeas del próximo 25 de mayo.